Bueno, tenemos una buena noticia, porque este programa intentamos un servicio a la comunidad. Es más, aventura, estamos diciendo que este programa es un programa de servicio. Sí, a ver si logramos ganar algo. Sí, sí, vamos a estar nominados para buscar un programa de servicio porque vamos a buscarte pareja. Ah, mirá. Sí, hemos bajado la aplicación Tinder, ¿la conoces Tinder? Sí, la conozco. Me explico a mi mamá. No la uso. ¿Tú viste Tinder? No, no la uso. Vamos. No la uso. Vamos. La uso en mis sobrinas. Te encontraste a tus sobrinas. Bueno, le cuento a mi mamá para que se pase una aplicación que se va a jacinar y vos, por ejemplo, si sos, bueno, podés buscar hombres, mujeres, lo que sea, buscás en la zona los que están cerca y el que te gusta le pones una... ¿Y te hace como un match? ¿Tienes que ser en la zona? Sí. ¿Cómo se hace? Sí, porque enseguida. Porque no tienes que viajar. Yo tampoco sé usar el... Pero mucha gente... No solo tu mamá lo sabe. No, pero hoy en día muchísima gente se conoce a través de Tinder. Sí, sí. Pero Tinder no es más para lo inmediato. Claro. No me gusta más para... Pero no quita que no te puedas enamorar. No, pero eso es para dar su policha un día porque tenés ganas de levantarte un placo. O para charlar con alguien. No, pero me parece que Tinder no es tan de citas, es más para... No, no, es de citas. Pero explícame lo que eso es... No, no, pero es para nada más que para ver. No, no, hay una aplicación que solamente es para tener un encuentro social. Pero te juntas, tenés un encuentro casual y te podés enamorar igual. No somos robots. Pero por eso. Somos de carne y hueso. Claro, bueno, acá no sabemos si te vas a enamorar, pero tenés que elegir. A ver, poneme Tinder, por favor, uno, dos. A ver, a ver. Ay, mirá, mirá, ahí estamos, mirá. Está Leuco en este momento en línea y Santiago Garfiero. No, no me van a hacer elegir, eh. Sí, sí, tenés que elegir. ¿Qué? 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 Aquí la vamos a confundir. ¿Es para encuentro sexual o es para proyectar enamoramiento? Para ir a tomar un vino. Para charlar. Para un vino. ¿Quién es? Pero con la opción de que pueda pasar algo. Están Alfredo Leuco y Santiago Garfiero. ¿Quién querés que te vea desnuda? Quisiera charlar con Garfiero. Ah, le querían charlar. Para charlar implica darle a la lengua. No, 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 charlar. Bueno. ¿Qué? Todas las relaciones empiezan a hablar. Sí, obvio. Todos empiezan con la lengua. No tenemos nada que hacer. Todas las relaciones empiezan con la lengua. Un vinito. No hay nada más atractivo que el intelecto de la gente. Sí, obvio. Por eso soy tan ganador yo. Vamos con el próximo match. A ver si es el match en Tinder. Ricardo Darín o Guillermo Capulla. Darín. ¡Oh, bien! Claro. Mirá si vas a elegir a Capulla. Porque es mi amigo, lo requiero a Capulla. Es médico y salva vidas. Chicos, ¿están Rodarín? Bueno, es buen mozo, Capulla y lo queremos. Es buen tío. Sí. Es buen tío. El otro es Darín. O sea. ¿Qué tiene que ver? Bueno. Porque Darín es el mejor de todos. No, pero de Capulla lo pusieron mal a Capulla. Estamos jugando como ícono. Claro. Es un ícono Darín. No, pero además, perdón. A Capulla lo tendrán que haber puesto con Socoli. ¿Qué cosa? Murió. Es un atleto. No sé, con uno. ¿Por qué es lo corrupto, Jesús? Con el Dr. Sin. Con el Dr. Sin. Claro, y a Darín con Leo Varaglia. Bueno, ahí no sabría quién elegir. ¿Viste? Porque Leo Varaglia tiene lo suyo, ¿eh? Podés elegir a los dos, si querés. Darín. Claro, podés elegir a los dos. No, a los dos no, no. Me juego, me juego. A ver, próximo Tinder. A ver. Y yo ya sé a cuál elegís acá. Beto Casela. Beto Casela o Nicolás Riera. Sin prejuicio elegí, ¿eh? Por favor. A Casela. Sí. A Casela. Muy bien. Justifique, ¿por qué? Porque me parece muy interesante. ¿Te calienta, Casela? No, qué sé yo. Yo digo para una cita, para charlar, para... ¿Te parece divertido? Para ser una amiga, me encanta. Me divierte horror, Casela. Y con un chico de la edad de Tacho Herrera, ¿estaría si te gusta, si te atrae, si es inteligente? No. Porque ¿cuál es tu límite? ¿Tenés un límite de edad o no? Para abajo, para abajo, ¿cuánto? Para abajo, no, no. Nunca, nunca tuve un novio más chico que yo. Y ahora si tendrías que... No sé, ni idea, ¿no? Sí, sí. Viene uno de 40. No, pero uno se hace en rojo. 45, 35. 45, 45. ¡Qué rojo! Alguien como Liz Torti. Alguien como Liz Torti. 40, no, 48. 48, claro. Pero vos estás muy de chopper. No, pero él como Liz Torti. ¿Uno de mi edad? No, no, no. ¿De mi edad? ¿Por qué no, no, no? De 61. ¿Por qué no? Con uno de 45, porque no. Vamos a estar muy bien. Y uno de 61 tal vez no estará. Pero perdón, yo tengo amigos míos que son más chicos que yo, muchos amigos míos. Pero estamos hablando de una pareja, ¿no? No, pero yo no estoy hablando de una pareja. Ah, bueno, bueno. A ver, ¿sabes por qué no estoy hablando de una pareja? Porque todavía no estoy preparada para tener una nueva pareja. Por eso estamos haciendo el casting. A ver, próxima. Sí, pero no le gustan más chicos. Ya llegamos a la conclusión que no le gustan chicos. A ver. Uy, mirá qué buen. Bueno, ¿cabes o Rigoli? Rigoli, chico Rigoli. Ulises bueno. Ah, te gustan los pendejos entonces. Entonces no mirás solo tanto la charla. No, me encantó lo que vi anoche, por eso. Pará, pero te gustó Sabina o él. Lo que vi anoche en la academia, me encantó. Sí, sabía lo del tatuaje de lo de Juanita. Estuvo muy seductor. Sabes que cuando dijeron antes que estaba viendo no se puede mostrar el tatuaje, está prohibido, digo, ¿dónde tiene? Ay, no sabés, pero no sabés el tatuaje. En la parte íntima. En una playa. No, sí, no sabía. Por eso elegí. Se le está encendiendo el chip sexual. Está empezando, ¿eh? Está poniendo play, está poniendo primera. ¿Hay más? ¿Hay más? A ver, a ver. A ver. Uy, Miguel del Cero o Alberto Cormillot. No es difícil. Ves, Alberto lo tendría que haber puesto con payuya, con ya. Con payuya, con payuya. ¿Cómo payuya? Con calluya, díaz. Claro, ahí hubiera elegido a capuya. Claro. A capuya es un gel. Bueno, ¿y acá quién elegís? ¿A Cormillot o a Miguel del Cero? Cormillot. Ninguno. Y si me dijiste que podías elegir los dos, podés ser ninguno de los dos. No, no, eso te dijo eso. Para mí no hay que elegir los dos. No, pero última, Cormillot y hablás de una dieta, cómo comer saludable. Estamos hablando de comer otra cosa. No, no quiere. No quiere ninguno, chicos. Miguel del Cero te divertís una vez en la toca. Ay, no, chicos. Te divertís. Mirá que te hace un hijo. Te imita a Pablito Ruiz. Chao, los dos. Te imita a Pablito Ruiz. No quiere, no quiere. Hasta el próximo, próximo Tinder. Marcelo Longobardi u Horacio Cava. Longobardi. Longobardi. Claro, ¿por qué? Porque Horacio Cava que es infiel. Me gusta su intelecto. Eso lo dijiste vos. No, lo dice todo el mundo. Lo dice la mujer. Porque con Cava trabajé muchas veces conduciendo desfiles. Es un gran compañero conduciendo desfiles. Un muy buen compañero, muy generoso. Trabajaste muy bien con él, digamos. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué elegirías a Longobardi? Por su intelecto. No sé, por su intelecto. Por su intelecto. Muy bien. ¿Tenemos uno más? A ver, el último. Hernán Drago o Fadiando. No llegaste ni a nombrarlo. Ya no terminaste el apellido. ¿Vos a quién elegís? Doman. ¿Te calienta Doman a vos? Doman está genial. Está genial a la noche. Sí, está genial. Está muy bien, está muy bien. Igual Drago tampoco me gusta. No, pero Drago y Doman es Isa, Doman. No sé, no sé. ¿Qué buena noticia que me das para mí y para Doman? Con todo lo que lo digas a Doman. A mí en el fondo esconde una tensión sexual. Soy morbosa. Me encantó ser morbosa. No, no te puedo pasar por alto así nomás. ¿Pero te pusiste chip sexual? Sí. Mira. Para equilibrar las hormonas. Yo estuve 16 años en alerta con mi marido enfermo. Claro. Ocupándome de mí, haciendo actividad física, trabajando todo, pero de eso, pero no lo suficiente. Es una edad de la mujer que hay un montón de cambios hormonales. Claro, hay un montón de cambios, la menopausa, un montón de cosas. Entonces, nos suceden a las mujeres. Entonces, mi médico, el doctor Imbriano, me propuso hacerme una serie de análisis de sangre para ver cómo estaban mis hormonas. Y equilibró mis hormonas con un chip que se llama Pellet. ¿Dónde lo pusiste? Acá, en el muslo. Sí. Que en realidad lo que hace es mejorar todo tu estado y es llamado también chip sexual porque aparentemente despierta. Y despertó, despertó, despertó. No, despertó, despertó. No despertó nada, ¿cómo es? No, despertó, despertó. No, 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 porque no tengo, no, no tengo pareja. Yo pensé que mi vida es del trabajo a casa. Bueno, pero para, pero para, para que hiciste el teléfono y todo. Pero ¿qué es lo que te despierta? ¿El deseo? No, no, lo que te despierta es, eh, tengo mucha, estoy súper activa, estoy súper activa, estoy, yo digo que me desquito con la hidrolavadora, vivo en una casa. No, no miras que te das una. Chico. No, no, no. Lo dije el otro día en la, agarro la hidrolavadora, tengo cuatro perros, y limpio, y salgo a la vereda los domingos a las once de la mañana. Con la hidrolavadora. Con la hidrolavadora y saco las hojas, me encanta. Qué lindo, la hidrolavadora. Qué buen hidrolavador. Ese entusiasmo que tengo. Anda a echar árboles después. Esto es enérgico, también para los que están del otro lado, que por ahí creen que el chip sexual es solamente, no se equilibra. Yo quiero saber cuánto cuesta el chip sexual. ¿Cuánto cuesta? Porque todo el mundo habla y... No sé, ¿puedo decir el precio? Sí, es caro. Es carito, 45 mil pesos. Ah, pero ¿cuánto dura? ¿Se cambia cada? Cada, no se cambia, se absorbe en el cuerpo. Ah, ¿cuánto dura? Más o menos un año. Un año. Ah, bueno. ¿Se dice cambios? Si vos, pero reateás. No, me compro una bicicleta. Cambio la lista. Yo también tengo la bicicleta. Venía en bicicleta al canal todos los días. Pero tiene que ver con la salud y, bueno. Pero se siente a nivel salud, a nivel piel, energía, todo eso. Duermo mucho mejor. Ay, mirá. Yo cuando falleció Bartolomé necesitaba la ayuda de un remedio para poder dormir. Estaba descansar. Porque no podía dormir, porque soñaba, porque extrañaba, porque lloraba, porque no podía estar alerta. Más me días de muchos años de estar alerta. Y a partir del pellet, el nombre científico del chip, empecé a dormir sin ningún tipo de ayuda. Duermo ocho horas todas las noches, estoy bien. ¿Has hecho una pedra? Me vendría bien. Yo que duermo muy bien. No duermo. Sobre todo para que te encienda sexualmente, te falta un poquito. Chicos, pero pará. No, no le falta. No, pero... Está apagada. No, chicos, yo necesito dormir. No duerme. No duerme, no duerme, porque estás encendida. Eso es lo que dice. No duerme. No solo tiene que ver con la menopausia. Yo, de hecho, en mi caso sí tuvo que ver, pero también gente que tiene distintos estrés en la vida fuertes, se pone en este chico. Ah, mirá, te ayuda a levantar. Bueno, hacemos una pausa. Equilibra las hormonas. Muy bien. Vamos con nuestro programa, nuestro formato, comprado en Finlandia, que se llama ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Te vamos a poner una placa y vos nos tenés que recordar, vos tenés que recordar si lo dijiste o no dijiste. Una frase tuya. Hay un cero kilómetro en... En el estacionado de la puerta de una concesionaria. En los últimos cuantos años. No lo sé. Te buscan hasta, mirá, te digo... Hasta en el chipset sal te buscan. Hasta en el desfile de Aramá te van a encontrar. A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? Yo estoy divina. Primero que todo, se lo debo a mi genética y la segunda a la medicina ortomolecular. No, no lo dije. No. ¿Nunca hiciste... ¿No lo dijo? No lo dijo. No lo dijo, muy bien. No hiciste medicina ortomolecular. Hice, probé, pero nunca dije eso. Ah, ¿pero es porque no te gustó? ¿No le hizo efecto? No, probé y... No es que no me gustó. No sentiste ningún cambio. No sentí el cambio. ¿Sabés dónde te diste cuenta que no lo dijiste cuando decías, estoy divina? No sos nunca de decir vos que estás bien, que estás linda. No, nunca, jamás diría eso, sí. Próxima placa. Porque yo sé que la gente lo ve. Ah, claro, te parece de novedad. Claro, es una novedad. Claro. A ver. Janina Latorre y yo somos el agua y el aceite. Lo dije el otro día, pero no dije Janina Latorre y yo. Lo que dije, le dije a Janina, hicimos un móvil en LAM, le digo, Janina, yo soy slow y vos sos toda velocidad. Estábamos analizando el tema. Recompusieron las cosas. Sí, analizando por qué había pasado lo que pasó cuando nos peleamos, nos distanciamos. Entonces, digo, somos el agua y el aceite porque la verdad que yo, la primera vez que fui a almorzar con Janina, hablaba tan rápido y tan veloz que no llegaba a procesar todo lo que me decía. Y ahí estábamos almorzando cara a cara, tete a tete. Y le digo, Janina, andá más despacio, no llego. Dejame disfrutarte. No llego. Claro. Sí, se amigaron el otro día en LAM. Sí, sí, nos debemos todavía vernos, pero sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Te pidió disculpas, ¿no? Sí, casi me desmayo. Casi me desmayo, me hizo muy bien al corazón, al alma. Qué suerte. La verdad que Janina no pide, no, no es una persona. Y habla muy bien de ella también que haya pedido disculpas, ¿no? Muy bien, la verdad que fue muy amorosa. Y vos te lo merecías. Y me sorprendí porque todo lo que pasó, casi pasó sin que nos demos cuenta. Pasamos tres años compartiendo el camarín, compartiendo el programa, llevándonos bien, compartiendo un montón de cosas, siendo totalmente diferentes. Porque si hay personalidades diferentes en cuanto... Yo digo, y hablo en cambio de la niñera, te hice todo junto, ¿viste? Sí, claro, sí, sí. Yo me detengo a pensar... Y es más frontal y no tiene tanto miedo, así te tiene que decir algo. Soy frontal, pero soy slow. Tranquila. Entonces, por eso dije el agua y el aceite, como dos personas muy distintas, pero no quiere decir que ser distinto sea ni mejor ni peor. No, claro, obviamente, obviamente. O sea que ya, vos le quisiste contestar, pero ya te había sido... Llegaste, claro, después. No, pero a mí los tres últimos, los dos últimos programas de LAM, yo tuve dos ataques de pánico al aire. Ah. Ya no las estabas pasando bien. Yo lo hablé con Ángel, fue re linda la charla que tuve con él. La tuvimos en privado y le conté esto, que lo había analizado. Después, ¿qué es lo que me pasó a mí? Que los dos últimos programas vos veías la imagen y yo hacía... Así como que no podía hablar. Y es que tenía mi corazón latiendo delante mío. Es como que lo había sacado y latía y no podía contestar. Realmente no podía contestar, no podía hablar, no podía decir nada. Y tanto es así que el último día que estuve como panelista, salí del programa y dije, voy a cambiar los zapatos, que era lo único mío que tenía en el canal. Y agarré los zapatos sin saber que no iba a volver, pero lo que era mío, lo levanté. Todos los zapatos y la vesturista me decía, pero vas a... Sí, voy a cambiar todos los zapatos, decía. Y cargué todos los zapatos y me fui cargando los zapatos y no volví. Pero nada, volví como invitada el otro día. Sí, el móvil. No, estuvo bueno el otro día. También fui como invitada al piso cuando hicimos el homenaje para Jorge Ibáñez con Flor de la B en Showmatch. Me invitó el otro día a Ángela al piso y fui. Estuvo muy lindo también. Las chicas me recibieron muy bien. Bueno, menos mal. Es bueno sanar en la vida. Cuando uno pasa un momento difícil, no voy a decir un mal momento, un momento difícil, hay que sanar. Y dentro de mi personalidad, la miro a Fernanda, que me conoce hace muchos años, yo guardo siempre la parte buena. Y la parte mala la voy descartando, porque te contamina la parte mala de las situaciones de la vida. Entonces, digo, ¿viste cuando vos terminás una relación? ¿Con qué te quedás? Cuando de toda una relación, con el final. Sí, con lo último, con lo peor te queda siempre. Con el final. Si la relación termina bien, vos con esa persona te vas a llevar bien toda la vida. Si termina mal, no importa lo bueno que hayas vivido, estás mal. Pero mi personalidad hace que yo vaya descartando las cosas malas. Bueno, pero nos tenemos que ir, pero vos te quedás. Yo no te puedo creer que ya... Conérgamos este sillón y ponemos la decisión de Neki. Todo lo que dije, lo dije para zafar de los juegos. Le agradecemos a Maju, a los chicos de todas las tardes que nos... Un placer. Y la dejamos, acá sentada y Tora la llevan, la cambiamos de estudio. Sí, sí, cambiamos de lugar y seguimos. Gracias, Neki, por haber venido. Un aplauso para Neki, muchas gracias. ¡Bravo, Neki! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!